Hola amigos, bienvenidos al canal de PES4EVER, Diego, este nuevo José PES4EVER. Comentando nada amigos, hoy tenemos un vídeo, como cada lunes, de las novedades que han venido del día de hoy y del nuevo datapack de la temporada 4, que ya ha desvelado la comunidad, entre ellos Galvani y compañía. Chavales, mucho que hablar, mucho que contar, pero antes un consejo de 91 de fútbol. Vamos ahora con el tema del Black Friday, tenéis las camisetas más baratas que nunca en 91 de fútbol. Ya sabéis, 8% de descuento con la palabra José, podéis regalar, ya preparar los regalos de Navidad para la familia, para tu peque, la del Sevilla, la del Betis, la del Real Madrid, la del PSG, puedes obtener la nueva del Barcelona con la lengua de Rowling, la nueva del Barcelona corazón, etc. Puedes adquirir tu camiseta favorita, por lo que hace nuestro amigo de 91 de fútbol. Ojo a esto, ¿eh? Código o José, para tener el 8% de descuento. Un ejemplo, tú eres de, ¿te gusta la Liga Argentina? Te vas para acá, dice, quiero la nueva de Boca. Te vas a Boca Juniors y aquí la tienes, la amarilla o la que jugó la final de la Copa Libertadores. Tienes la retro, tienes la azul. ¿Qué te gusta la Serie A? Tienes acá la nueva de la Roma ya con el nuevo logo de la Roma, ¿vale? Reapsación, ¿vale? Tienes la nueva, la segunda, la tenemos por acá, ¿vale? Tienes preciosa, etc, etc. Así que amigos, 91 de fútbol, tu tienda de camisetas favoritas. Y bueno amigos, como sabéis, la semana pasada salió el Datapack 3.2, que es la nueva temporada, con el, con lo que estáis viendo en pantalla, con el nuevo modo My League, que la verdad es más, más de lo que esperábamos, ¿vale? Y más en PC, por cierto, tenéis en mi canal el último vídeo de cómo tener el eFootball 2024 en PC totalmente licenciado para poder disfrutar y gozar al máximo las ligas que no están licenciadas. Ejemplo, Liga Española, Premier League o Liga Italiana. Próximamente vendrá licenciada la Liga Argentina, Liga Colombiana y Liga Chilena en el próximo parche de EvoWeb, que lo sacarán para eFootball 2024 PC. Y nada amigos, acaba de llegar un Datapack, el 3.2, y ya estamos pensando en el nuevo, que es el Datapack 3.3, que, ojo, ojo, llegaría a principios del año que viene. Se rumorea sobre febrero, ¿vale? Aunque también podría venir a finales de enero. El nuevo Datapack, que sería la temporada 4, y ojo, que vendrían con sorpresa. Y nada amigos, aquí tenemos que Konami está actualizando la base de datos de eFootball 2024 automáticamente después de sacar el nuevo Datapack. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto. Por cierto, ya estamos mejor. Ya sabéis, me estabais preguntando bastante gente sobre el accidente. Estamos mejor, la verdad, recuperándonos día a día, poco a poco, intentando volver a la normalidad. Después de este paréntesis de mi vida, hablamos un poquito de lo que estábamos hablando del Datapack que ha llegado con el modo MyLiga. Ya también haremos un vídeo esta semana, si tenemos tiempo, del cooperativo para ver cómo es el cooperativo nuevo del DLC 3.2, 3.3.2, perdón, que la gente le está encantando, con los emoticonos, la verdad. Pero os digo una cosa, el gameplay de la CPU de eFootball, os lo digo yo que juego todavía, no lo estáis viendo, ayer subimos en el canal el último capítulo de la Liga Master, el segundo capítulo de la Liga Master con Palermo de Seedorf. La CPU, la CPU del modo MyLiga me encanta. Cómo contraataca, cómo ataca, cómo reacciona, pero le sigue faltando al juego, modo de juego, una Liga Master profunda con cinemáticas, fichar, subir, hacer más cosas, ¿no? Que es un simple modo de Liga. También un salto gráfico a la Next Gen, como dicen los amigos Noroloco y otros de la comunidad, si Colami diera salto a la Next Gen, salto gráfico, salto en contenido, sería el mejor juego de fútbol, sin duda porque, ya estáis viendo, me estáis preguntando por qué no subo en el canal el FC24, el juego de Asport, el modo carrera, y es porque hay muchos boot y no sé, no me está de momento gustando el tema. Después a lo mejor subo algo de modo carrera, pero de momento, como tengo ahora mismo el PS21 en PC, que estoy disfrutando con el Palermo, y el modo MyLiga, tanto en PC, con el Betis, con el Parche, ya sabéis todos licenciados, y en PlayStation 5, con la segunda división de Francia, con el Saint-Tien, tengo bastante de momento. Y nada amigos, lo que seguramente vendría en febrero, son bastantes novedades, ¿vale? Entre ellas, y nada amigos, antes de seguir con el contenido, vamos a informar sobre las novedades del día de hoy, ¿vale? Que siempre las informamos los lunes, y es el evento del FC Barcelona, la Championship 2024 FC Barcelona, que ya sabes, puedes participar y ganar bastantes cositas interesantes. ¿Qué más ha venido en el día de hoy? Pues, lo que viene, suelo viniendo cada semana, eventos nuevos, aquí lo tenemos, el evento del FC Barcelona, el Spanish Club, el... contra la IA, el de esto del Barcelona, la Liga Española, Europea en Club, empieza que esta semana, es Liga de Campeones, y Europa League, y también ha venido en el día de hoy, nuevos, jugadores, del FC Barcelona, Fútbol Club Barcelona, ¿vale? Aquí tenemos, Fútbol Club Barcelona, Tejon, Araujo, y Sergi Roberto. Bueno, volvemos, hablando del DLC, que va a venir el año que viene, el DLC 3.3, ¿vale? y lo que hablamos hace un tiempo, ¿vale? Que era nada más y nada menos, que Hugo se escucha ahí por el fondo, la Copa de Asia, chavales, la Copa de Asia, la tenemos por acá, ¿vale? Y supuestamente llegaría, el campeonato de la Copa de Asia, para eFútbol 2024, todo licenciado, balón ya lo tenemos, pero faltaría, creo en mi opinión, el marcador, al igual que la Champions de Asia, y lo que es el trofeo en sí, ¿vale? Así que amigos, Copa de Asia, nuevas licencias, para el Tata 4.0, nuevas licencias, se rumorea el crossplay, y también, lo que es la vuelta, de equipos de brasileira, como Flamengo, Corinthians, y sobre todo, la selección de Brasil, que ya sabes que está fake, las plantillas. Y nada amigos, pues hasta aquí llega el vídeo, el día de hoy, ya estamos empezando a hablar, del nuevo Datapack, de la nueva temporada, el año que viene, y tiene pinta de que el 2024, va a venir cargado, de cositas para el fútbol, yo lo que único deseo, para el nuevo año, que ya llevo muchos años, pensando es, por favor Konami, el gameplay lo tenemos, por favor, da un salto, de calidad gráfico, da un salto, de calidad gráfica, y trae la Liga Master, y fin, y tendríamos, un verdadero, juegazo, suscríbete al canal, revienta, y nos vemos en el próximo vídeo, por cierto, a ver si esta semana, me da tiempo, vamos a hacer un directo, empezando, My League, chavales, un abrazo, nos vemos, por cierto, publicaré, en mis redes sociales, tanto en Twitter, en el modo comunidad de YouTube, y en Instagram, y en TikTok, bueno en TikTok no puedo, en Instagram, la comunidad de PES4EVER, vamos a tener, una comunidad de WhatsApp, para informar, para estar al día, porque muchas veces en YouTube, no notifica, pues ahí lo vaya a tener, al día, todo, todo, cuando subamos vídeos, cuando haya información, etcétera, 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 así que amigos, atentos a mis redes sociales, para quien quiera formar parte, de esta comunidad, llamada PES4EVER, suscríbete al canal, revienta el aire, un abrazo, chao. Gracias.